Vámonos con este tema que nos dice Y que bonita canción Cuanto te extraño de amor Vamos a bailar lo nuevo de Metal Cumbia Sabroso Disco Nuevo La Cumbia Abre ese juego Abre ese juego Y dice Calla El bajo El bajo Allá Que bonita empieza esta canción Allá De tal cumbia En todo La gente de la revolución Con los caimanes Patristo de los zombies Dice Ahora el cambio Estarás en el lugar correcto Estás en Sonidero Latino TV Sabroso De tal cumbia De tal cumbia Familia Carpete Chicas de grisal Pasan días Y yo no te veo Pero sobre ti Maritobal Maritobal Demo Gris y Chito La pequeña nexa Envidia Quisiera La hermosa cuera Que quieras Te quiero mucho Mi amor Como dice Quisiera verte Quisiera verte Sabroso ¿Cuánto te extraño Miguel? Mi amor Chamacos en la veinte Aunque tú por última vez Vos Chafolí Verde El Morales Favoritos de samba Es así Allá Dice Cuánto te extraño Ariana Chávez No Hasta Viladelfia Y aunque tus padres no aceptan Todos los colombianos de samba El piquita Y la coyotera Eso pronto va a cambiar Nada ni nadie Podrá separar Nada ni nadie San Miguelito Al Morales Chico Sartes Podrá separar Dice Chameco Bolsín Onda Manía Hijos de la calle Santa María Coronaco Budas de la Libertad Oce Ochoce Zacaterco Cebollas Metal Cumbia Raúl Y Somor Norbita Producciones Amorita Junior Mix Europeo Que hace pensar El pollo Que hace Que me olvide La vez Y su brecita Vámonos Sé que me extrañas Pachi, Churro, Pelusa Kipi Y ñoño Puros peluches de guerra San Miguelito No imaginas como Surdo Sayuri Y la veña Ani Vámonos Cuánto te extraño Toda la banda burra Oiga Oso Desperdo Tomás El Rome El Escordón De la 99 No querías Ese pinche costar Pero nadie Puros chúper amigos Puros chúper congueros Castillo Todo te extraño Mi amor Dedícale a ese tema A los malditos piogos Pándalo tú Porque no te entendí Saludos Para Nori Desde Cana Pasan los días Y yo no te ve El ingeniero Rodrí Pero siempre Sonido caricia Al mismo de los barrios Por lo que te extraño Si te quiero Besar Te quiero mucho Mi amor Sonido caricia Javier Ramón Hace pensar Hermán Mira la cantica Que sí Que me olvide Ya de ti En ñoño Albed y el mago La panadería del sabor Lomas El salmiquín Y quieras ver Lo mismo A través de Sonideros TV Imaginas como Sonideros Activos Sonideros Activos Me Cuánto Te extraño Toda la DLZ Mi amor La declara Amor y perro Perdón Quiro Sentado Choba Chivas No querías dejarme ir De ese tristeo de los hombres Es así Por los caibanes Dando Cuánto Te extraño El pillín Mi amor Chico Banda Colonia Guasanda Y aunque tus padres no aceptan Que nos queremos En verdad Pero te prometo Que eso pronto va a cambiar Chinita Junior El pillo y los aracanes Podrá Hijos de la calle Santa María Coronaco La hermosa Laila Te prometo Nos podrá Separar En dos vean Puros aracanes Vamos a bailar Sabroso en ese programa Y dice Como le dicen Saborita Al cotorrito Sabroso La alquiladora León Pablo Héctor Ñoño Pipo René Hugo El chico y el chicho La pequeña genia Chicas de cristal Chamacas sin corazón La ET6 NZ Disco Jeffy De sin zombi Poder Sure Y fiebre Llegó en la gante de sonido Meyers Y en Salinas Que has de pensar Que has de decir Que me oído Raúl y Norma Las aracanes Milones de la salsa El gasol Y el ojo Y el hombre Lo mismo que pasa a mi San Miguel Almonayán Chicos arles Y el hombre Quisiera ver Y dice ¿Qué? Cuánto te extraño Mi amor Aunque es perdo La última vez Que te mire No querías dejarme ir Sabroso Pero la vida es así Cuánto te extraño Mi amor Para casa el chavaco Tres cerros Y aunque tus padres no aceptan Que nos queremos siempre Producimos a morita Pero te prometo Que eso pronto Vamos a oír al sabroso A cambiar Ni nada Ni nadie ¿Cómo le dice el saborita Al cotorrito? ¿Cómo le dice el saborita Al cotorrito? ¿Qué? 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 Ya mi sabora Déjalo Chúper amigos Toda la banda de Casillota El mogri El solito Somón Mari ¡Vámonos! Podrá separar Se va Nada ni nadie Aiza Mayriyuki Podrá separar Rosario López ¡Alla! Mix Pedro Pérez La Comer El verde Toda la banda de Lomas de San Miguel La banda de la segunda ampliación San Azur Cerdo Trupe y el Vampiro Santo Tomasito La Lene Cedra La Comer La Comer ¡Sabroso! ¡Vaya! ¿Será? Mix Pedro Perea La Cunga Bueno pues ese tema que nos dijo en ese programa Lo nuevo de Metal Cumbia Cuando te extraño Continuamos hoy en esta noche